Le di Le dijo que yo era su amor y que no salía el sol si no estaba a su lado Le dijo también que era su paz y que no pedía más que se había realizado Me dijo mentiras, tiernas mentiras que burlaron mi mente y me hicieron vivir Me dijo mentiras, tiernas mentiras que burlaron mi mente y me hicieron feliz Música Le dije cuando se iba a marchar que yo sabía olvidar que no se preocupara Le dije y ni yo lo creí porque dentro de mí pedía que se quedara Le dije mentiras, tiernas mentiras que turbaron mi mente y me hicieron sufrir Me dije mentiras, tantas mentiras que turbaron mi mente y que hoy me hacen sufrir Le dije mentiras, me dijo mentiras, tiernas mentiras Me dijo mentiras, tiernas mentiras que no se preocupara Le dije mentiras, tiernas mentiras que no se preocupara Gracias.